Esta jornada del ajetreo fue más intenso en esta provincia del oriente cubano que junto a la mayor parte del país inició la primera fase de recuperación post-COVID-19. En la ocasión reabrieron sus puertas buena parte de los establecimientos del Paseo Bayamés, la principal arteria comercial de la capital granmense, donde confluyen entre otros espacios, panaderías, dulcerías, tiendas y mercados ideales. Entre las medidas que más impacto ha tenido la población se ubican las relacionadas con el sector del transporte, que muestra desde las primeras horas de esta mañana una intensa actividad como parte del reinicio de diversas prestaciones. A partir de hoy ya de forma gradual van a ir incorporando todos los ómnibus al servicio que se presta dentro de la provincia. El servicio urbano en la ciudad de Bahía de Manzanillo, el servicio interurbano, el servicio intermunicipal entre los municipios, el servicio rural y de plan turquino en cada uno de los territorios. De igual manera se suma también todo el sector privado. Es importante decir que aunque se incorporan los ónibus, se incorpora todo lo que he explicado, no cambian las medidas de seguridad. También en la jornada comenzaron a prestar servicio los mercados artesanales e industriales y varias unidades gastronómicas como las hamburgueseras, que retomaron el servicio de venta en el salón con el 50% de su capacidad para garantizar el distanciamiento físico de las personas. En cada lugar se evidencia la voluntad de garantizar la continuidad en el cumplimiento de las medidas sanitarias que han permitido que Granma mantenga una baja tasa de incidencia de la enfermedad. No obstante, urge empoderar la responsabilidad, disciplina y conciencia ciudadanas, recetas que nos permitirán avanzar con paso seguro y mayor rapidez hacia nuevas fases post-COVID. En Granma, Daréle Arias Borrero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.